Ah, pues está bien. Te picaste, te picaste, pero te picaste. ¿Qué, qué? Va a entrar la de Costa Rica. Va a entrar la de Costa Rica. ¿Qué? Mira el... ¿Te recuerdas la nana que te dije? De la escuela. ¿Qué de la escuela? Que vos, espera. Te lo escribo ahora por mensaje. ¿Qué? La de Costa Rica. Coyote, qué buen traje. Ah. Ay, miren, pero yo no puedo saber contestándote más, a la misma vez en YouTube. Porque si no me explotó el teléfono. Pero no, quédate aquí. No puedes ver el YouTube, pero... Quédate aquí conmigo. No, no, quédate aquí. No puedes ver el YouTube, pero... Es que yo estoy bien bueno, si estás. Ay, pelo. No me lo... No me lo niegue. ¿Qué? Que al menos yo estoy más lindo que... Que millonario, y me lo dijo ya Ariel. No lo niegue. O estoy... O estoy más feo... O estoy más feo que millonario. Es que la... La... Ok, gracias. Gracias por su opinión, que mis ojos no son claros. Según... Escucha. So... So... Como amigo, no soy bonito. Duro. Escucha. Me voy a escuchar. De aquí... De aquí unos años no vas a decir lo mismo según tu gato. Tu gata. Mejor dicho. Calla. Me voy a callar. Ella no se... Ella no se va a enterar de nada, pero... Escúchame. Carajo, que me escuche. ¿Qué? Ven, mira, mira, mira. Me trata como si... Como si ya fuera mi mami. ¿Qué cosa que es? Ay, Dios mío. Mira, sabes qué. No, está bien. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Continúa. ¿Me va a escuchar? Sí, perdón. La foto que yo... Ahora no quiero ni hablar. ¿Puedes hablar? Gracias. La foto que yo... 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 O sea... No sé si en mí yo o no, pero... La foto que yo vi de mí yo... En mi opinión... ¿Tu opinión? No voy a decir una porque si no te mato. Ajá. No me parecía tan lindo, no me entiendes. ¿O qué? O sea, ¿te pareció... F, E, O? Poquito. Hmm... Poquito... No, mucho. ¡Ay, Dios mío! No voy a decir nada porque te juro que te... Te mato. Nada, está bien. Ya, no juro que te mato. Ya, no juro que te mato. ¡Qué desgraciad! Está bien. Iba a pedir un abrigo. Un abrigo de los míos. Y te lo iba a enviar como amistad. Pero ahora te juro. Eh, eh, ¿Quién es? ¿Quién está aquí? ¿Grim? Mira, te voy a explicar. Eh, yo reloj a... y elian y como si fuera y yo la trata como si fuéramos algo más pero sólo es para chavar la vida vacilón es todo vacilón que pasa si hay que muero ahí si estoy no miran te voy a hablar te voy a volar te voy a volar este green este yo sí yo sé que yo soy feo y es mucho para mí pero pero solamente para jorobar hermano entiende además una cosa son estas cámaras una cosa son fotos una cosa en persona me entiende este pana de mi hermano y pues pero el gato dijo que amigos de mi mano nunca van a poder hacer eso porque literalmente mi hermano tiene amigos que son de 20 años me entiende pero el punto es que yo me gané y yo me gané el cuñón eso es lo que ella no entiende yo tengo como 50 y sabe no pero escucha 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 no nada que ver es muy menor muy menor y muy menor somos muy menores somos muy menores somos muy menores somos muy menores bueno pues entonces dile eso a mí a mi novio sabe cuánto tienen 16 aquí no cuánto tiene tu novio no sé también nada pues tiene la misma edad 2 sí pero o sea a tu te imaginas que tenga como 20 por ahí mira una amiga mía ella tiene 13 ella tiene 13 y está con uno de 21 una amiga mía de mi escuela de ahora mira una una café del caserío ahí pero porque la de costa rica no entra a porque está rica eso no te lo niego eso no te lo niego estamos mejor en la tpg bueno comparando a jayliani bueno comparando a jayliani con ella entiende jayliani está es traumada jayliani está dura sin ir al gym ella está dura sin ir al gym para colibutín aquí ya no se fuera a partir de eso ella de h jayliani está bien la guía mira esto está volando tiene el culito para arriba jayliani está y yo soy su silla en estos momentos con razón no está hablando hace rato te hubiera dicho algo ahí ah porque está la guía no pero una pregunta una pregunta si yo no te hubiera dicho mi edad espérate espérate que alguien entró alguien entró hay que celebrar quien entró no se va para el life tiene tiene que ser civilizado hola mi nombre es yari el si no me conoces soy un soy un nene feo que vive en esta tierra a continuo te escucho que si yo no te hubiera dicho mi edad cuánto años tú pensabas que tenía cinco años y elían hija ponte a entrar a la persona entre otras personas vamos a aplaudir de nuevo llegó otra i toda la gente guau me siento famoso de liane de liane porque te fuiste me pregunto dónde está diala ya la dialan beat algo así ella se llama así es de costa rica porque está rica está bien dura está bien dura eso sí eso yo no se lo niego a ellas se entró yo lo escucho es que no sólo van a negar oh my god oh my god pero ella está muy lejos lo siento vamos a ser panas pero está muy lejos está muy lejos no mames no o sea es de costa rica no está tan lejos si hace seis horas de puerto rico no 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 o sea yo creo que es yo veo con ella las que ha hecho trubea bien brutales es Sichue y en la de las hercas ah aplausos bienvenido está en mi canal voten por mi presidente 2023 2024 perdón cuando nadie comenta hay cuatro personajes en el live pero nadie comenta no jodan no hablen malo aquí somos una familia sana aquí hablamos de me estás traumando cinco comentarios pero solamente veo cuatro no, no, pero son todos de Yeliany ay que ópera una costa rica no escribe wey acho dile acho mami tú estás rica porque es de costa rica me entiendes sí, obviamente tú te la estás comiendo todos los días con los ojos ¿quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? por telepatía ¿cuál es ese insulto y a diablo se me se me invíteme ya te invité canto de puerquita tengo tengo un grano miren este grano miren este grano observen este grano pereza a viene y no tiene edad a viene y no tiene edad hablando de la rica esa que está en el life y si me coge hablando de que ya está jica me va a matar pues que te mate sal y entra de nuevo este a la muchachita esa de costa rica o muchachota este mi prima está más buena que tú así que chica porque esta tipa para más decirte juega karate está cuando papito te voy a meter un chota esto es vacilón por si acaso esto es mentira es que ella me quiere ver junto con ella pero eso nunca va a pasar sí porque es que es que yo amo a los novios de mi prima discúlpame si yo lo amo yo no le doy puño yo no los mato casi nada de eso yo soy diferente dime la verdad soy diferente a los demás ni siquiera te conozco te conozco hace como 50 minutos pero es que soy diferente que pasa la prueba de enamorarla la la verdad eso está fácil la fácil jodete sí claro que dijo que esto no se trata los novios o tú me ves a mí hablando así al mío que te pasa eres capaz yo sí ay nene si tú supieras cómo yo me trazo con mi novio y alien es más seca que los biscuits de kfc pero fíjate mira yo también nene tú te crees que nosotros estamos acá de reto que te amo no 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 el punto es que ella ni es seca está con sus panas no si yo lo sé conmigo conmigo se no es seca a embuste que no ser normal ella es única sentimiento o sea solamente sentimental con su gata con su gata con y con su hermana diciéndole ay te amo mucho cante pende jajaja vamos a entrar a esta isla es que la hermana tuya y alianna y como que un poquito no pero yo la quiero mucho todavía bien en bote no es verdad es que no voy a tejer aquí tra 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 el amor por telepatía y tú crees que yo no me duele la oreja quien lo diría que se podía hacer el amor por telepatía pero yo estoy cogiendo a tu hervada a kilómetros que estamos me encanta esté cantando ahí yo aquí voy pensando pero tengo una pinche tengo un pinche sueño más grande que tu cara tenemos cuatro personas de no hay ninguna comenta me encanta entren y salgan a mí me salen 2 a mí me salen 4 o lo que pueden hacerle si no les deja comentar salir este cerrar la página entrar de nuevo y en el buscador a quien te crees tú para estar mandando siquiera sean tus seguidores que sólo lo estén viendo por volver no estoy viendo y eso no se niega soy soy una cabra vende como es la cabra vende 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 parecen don de las pequeñas pueden por favor comportarse como gente de su edad Ok, bueno, este, gente, mañana vamos para el cine, tú sabes, claro que sí. Ay, señor. Yeliany, ¿por qué la invitaste? Me guste, me guste. Porque es mi prima. Mira, este, vengo ahora. ¡Eh! Picaturo. ¿Me estás diciendo a mí? No. Mira esa mierda, Yeliany. No me bailes, desgracia. Que tú sabes cómo yo soy, si no quieres que te mates por granada de impulso. si tu vas a ir a yo bailo y te mato a pico todas las veces que yo quiero en atando prima no me voy a quedar claro no puede hacer no puedes no puedes no puedes no te atrevas no te atrevas tú estás en el directo y hay una persona de más será tu prima o de ya llegué pinches comadres lo que pasa es que me llamo alguien especial guau tu novio no el chillo mami me vieron a decir estoy con el camino para que para que vas a comprar nene no es que ella viene de san juan ay dios nene le di mi número y ahora me está escribiendo acá me está diciendo que hace loca vamos a jugar no tiene la minigun ya 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 es que me llamo mami y pues me cago en tu puta madre no no yo no me cago en la madre de nadie eso es tener respeto más que cuando eras bebe que te cagabas en sus brazos bueno yo me puedo caer en Jaylian y es la única persona que me cago tú eres bien puerco y ayer yo quiero saber por que soy puerco por que por que cuéntame por que se va a caer viste que le estaba apuntando a ese animal y como hiciera me disparo y que pasa puerco somos equipo o algo así mira tanto de cabroncito me cago en mi no te digo nada no te digo nada pero te lo digo todo le di tu le di yo le di tu le dimos todo todo bien en tu casa en tu casa no te dan hierba verdad se guirisima es un cuquito me dan este como es perico wow no te crees acho yo fumo una vez baby y no me gusto sabe bien feo eso no sabe a na sabe a mango por eso por eso por eso bueno el de mi hermano es de algodón sabe bien feo pero con nicodina o sin nicodina mira cantué no pero de verdad lo que casi con el maldito de clavos de verdad que hay eliani nada que tengo agitadas y los en ésta hay pero y que es la tira era pero un poquito caliente de bryant mayer y el que pasa es que aunque tú digas algo que tiene doble sentido aunque no lo tenga yo sí bien mal pensado me entiendes no claro tú eres así de por sí se ven y me conoce la vida real y si rápido ya le han ido tan nubi y todo eso pero yo soy más nubi que tú me entiendes las dos son hijas mías por lo que veo que son dos hijas mías porque ninguna me voy a matar a pues papi tengo novio no no tú no te tiraste esa no no ella se lo dirá a pecho yo odio a las personas que se tiran de pecho en cualquier sentido pero tranquilízate hija de dios hija de tu madre hija de tu yo no insulto es que yo no te estoy insultando boludo o sea yo no te insulto tú me puedes insultar pero yo nunca te viste mira geliani yo te puedo defender a ti y todo pero nena pero chica deja el maldito spa ya liani este nosotras somos dos polos opuestos como que hay una que es más tímida y hay otra que es más no te voy a aclarar tú eres más atrevida y otras come mierda sin ofender lo tenía que sacar lo que pasa es que tú no me has conocido en la vida real tú me ias conocer yo te caigo aquí demasiado re bien tu eres la atrevida y es por mi forma de geliani es la come miércoles la otra no pero tú conoces a geliani en la vida real geliani hay que aceptarlo tres come miércoles pero tú la conoces a geliani en la vida real no pero he estado bastante tiempo he estado bastante tiempo jugando con ella que si pero yo llevo 12 años con ella ok cuando ella era ella era vida real ella es súper tímida pues come mierda si eso si hay que aceptarlo geliani porque tú eres así o sea like no no es que sea tímida es que soy medio entisocial y pues come mierda habla claro y tímida y tímida también bueno yo también soy antisocial es como yo sí soy antisocial bitch get the fuck out here o sea es como que si yo te conozco por mensajes soy una cosa y vida en persona soy otra ah como yo literal este cuando yo fui para el cine yo estaba con una amiga mía y con mi novio y entonces mi novio y yo por mensajes somos ahí bien es que no sé calientes bien calientes bien calientes y en el cielo no se podían ni tocar yo estaba yo yo ni la ni lo podía ver porque no sé yo soy bien nerviosa cuando cuando estoy con alguien en la vida real ahora mismo yo estoy aquí hablando de todo chill pero yo te digo yo te tengo a tener a ti de frente yo ni te ni te miro como no como es que eso eso es de por ley porque tú vas a tener que mirar para arriba y romperte el cuello yo soy más alto que ariel obligados obligados yo no sé cuánto mide yo no sé cuánto mide cuánto tú mide este es una pulgada de los seis pies ah mi hermano mide más a una pulgada de los cinco doce cinco doce ella anda cambiando esa que parecen doce que parecen doce ella mueve el culo para que se lo goce 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 literalmente yo voy al supermercado y no encuentro a alguien más alto que yo me cago en mi vida nooo voy a por ti y lian y yo aquí en directo sin hacer nada productivo en mi vida jugar por ley te ayuda a pelear me cago en mi vida te baile por si acaso me vale me vale me cago en ti maldita spamera de dios mhm amén me cago en tu vida y el ya ni gracias de nada por si no entiendes el mhm de yeliany a mi me pone mal eso se escucha bien come mierda ojo no no te sale no te sale lo siento nene estoy mirando como tu lo dijiste sabes porque yo se como es que mmmm es como es que nadie lo dice como yeliany yeliany es exotica en eso se escucha dilo 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 silencio en la corte silencio en la corte dios esta aqui esta aqui no por tu como en la ir que me tu sabes como como tu sabes que yo estoy enojada con alguien mhm mhm porque yo no me quedo calla me entiendes yo le tiro ahi para delante es que mhm 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 si claro no a yeliany le sale mejor yo lo se pero mas come mierda como la que tu no eeeeeee eeeeeee no entendis eeeeeee 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 que paso que paso ella de elche acaba de llevar los sesos y lo que no son los sesos pues ella la clipeo o la mato a pico dime tu como la mato como te cagas como no jajaja ese secreto y eliany nooo ha hecho vamos para el otro mapa para matarte con granadas de impulso como mato a yeliany como mato a yeliany yo no te digo la cabeza que gico me diste eso que gico me encantó sabe que gico que gico que gico yeliany y tu dicen lo mismo gico o la cosa así o la cosa así mira déjanos en paz dios mio tu eres mas malo nene feo ojo 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 y el perro me cago ay la que ver yo siempre era yo siempre era molesto y ella dice pero pejo pejo no pejo pejo yo no sé, siempre me ha pasado a mi mami, mira porque tiene frenigro ay, perdón, Yelani, te amo, pero Puerto Jico Puerto Jico no, 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 no Yelani, eso no se le llama familia eso no se le llama familia a alguien que te juzgue por decir Jico Puerto Jico Mira, nene, déjame en paz Nacho, vaya a marader él lo va a decir, mira puto mira, este, Yelani, tú sabes de la nena que él estaba hablando que él subió una historia y ella subió una historia igual pues esa nena está enamorada de él supuestamente antes que yo Diablo, qué bochinche entonces ella a mí me dice la misma cara acho loca, a mí me encanta él es bien lindo ella no sabía que yo estaba con él y cuando yo le digo loca, somos novios y ella me dice ay, perdón, yo no sabía y loca, eso no es lo único que ella ha hecho ella, él subió una foto y ella subió una foto igual yo subo algo y ella hace igual guau, qué bochinche a ti no te importa no, bueno es que está bueno el bochinche y la nena la nena tiene catorce años y le gusta un nene de doce Diablo, qué rompe cuna dos años no es rompe cuna cállate no es el punto no, pero no, lo que pasa lo que pasa es que la nena es muy feita bendito nadie es feo puede tener puede ser nadie es feo es que algunos fueron hechos con menos pasión al dilo así, por favor yo fui a echar compasión yo sí porque un fiare tiene baja autoestima yo sí tengo baja autoestima bien por el piso yo no, yo tengo una alta autoestima no, mira, mira este nena ah, perdón perdí decirte nena, mami amiga este señorita es que a mí no me gusta yo soy bien respetuoso pregunta eso sí soy bien respetuoso como decirte a mí me pueden decir acho tú tú bobo acho que sí tú estás bien bueno ah, no, en serio me lo dicen y tengo evidencia tengo como un montón o sea y yo, sí, no, claro yo sigo siendo feo nene, tú no estás feo tú estás lindo maldito osito y yo estoy feo acho, nunca voy a cambiar mi opinión jamás jamás yo no, yo tengo yo no, yo tengo mi autoestima por el aire y yo no sé yo no sé hay veces en los que tengo días malos ¿me entiendes? y yo digo yo soy fea yo soy gorda y todo eso y la gente yo no sé si de verdad lo dicen porque me quieren y por qué es verdad pero la gente dice ay no loca tú tienes un cuerpazo tú eres bien bonita y yo bueno sin ofender pero hay algunas mujeres que son súper hipócritas cuando la nena está vamos a decirla sin creer sin pasión y ellas dicen acho tú estás bien buena me muero me mojo y yo loca este como que no te exagere pero hay gente que pues si lo dice de verdad no digo que a ti que tú estés fea no me malinterprete no, no, no es que por eso que hay veces que no entiendes como que loca yo últimamente por el libro chica que tú haces discúlpame tú estás bien por el libro viste yo soy de la última 10 de 10 yo este últimamente yo he estado llorando a cada hato a cada hato no ahorita yo estaba ahorita 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 yo estaba llorando pero es porque no he tenido estoy dejando de comer pues no tú sabías que no tú no puedes dejar de comer porque estás llorando chica tú no puedes mira es que mano que tú haces a que te me toco cuatro tiros en la cabeza yo dejo de comer y me cuelgan del techo saben porque me quedo me quedo me quedo flaca lo que pasa es que yo voto la comida o sea la doy a mi pejo pero pero maldita maldita no me diste me diste pero no te contó pero no tienes que comer en serio tienes que quedarte sana y salva porque después no hay comida me encanta tú ahí dándome un tip ahí tienes que comer recuerda que la vida solamente es una y si quieres estar gorda está gorda si quieres o sea la vida es una disfrútala como tú quieras si la quieres disfrutar comiendo disfrútala comiendo olvídate o sea normal eso es lo malo que yo como y no engordo pues no engordes come hasta sin más poder y ya sé feliz vive la vida mira tienes un novio sé feliz no no cuéntame cuéntame tu problema bienvenido a consejería con Yari te fuiste a pico te fuiste a pico te fuiste a pico te fuiste a pico lo que pasa este para empezar este en esta Yeliany me entiende ajá es con abuela eh ok confundido pero para adelante voy a llorar literal voy a llorar ahora mismo pero no llores porque si no yo lloro y si tú lloras yo lloro y después lloro y me deshidrato o sea o sea si es bastante triste pero explica explica por encima si quieren mutar directo porque este ella